Música Amigos, en esta parte tenemos a nuestro invitado en la sección de Economía, el especialista en Finanzas Internacionales, Daniel Suchar. Con él vamos a conversar hoy sobre el auge de las exportaciones en Centroamérica, pero también sobre los retos del sector exportador. Bienvenido Daniel, muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Háblanos de eso, ¿no? Hay mucho crecimiento de las exportaciones en Centroamérica actualmente, hay números positivos en ese aspecto. Bueno, gracias a Dios la región de Centroamérica, y voy también a colar a la República Dominicana, que al final se ve como el mismo bloque, ha tenido buen auge en la parte de exportaciones, no se puede quejar, de hecho Honduras es el que lidera ese cambio porcentual entre el 17 y el 16 con un 11%, luego lo sigue Costa Rica con un 8, ya un poquito más retrasadillos en números, en cifras, porque al final en ambas las absolutas son un montón, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, incluso Panamá y República Dominicana. ¿Qué significa eso, el crecimiento de las exportaciones? Bueno, en un mercado globalizado, y eso hay que partir, las finanzas internacionales hablan sobre que todos los países tienen 220 países más para poder hacer llegar sus productos o la producción local hacia ese tipo de mercados. Entonces, todos los días se van abriendo nuevos mercados, no solamente por la cantidad de países que hay, sino por tratados bilaterales, tratados de libre comercio, entonces empiezan a fortalecerse mucho más el intercambio comercial que hay entre un país con el resto del mundo. Ahora, ¿qué hay en cada uno de los países? Bueno, también existe una política monetaria que los puede ayudar a ser más o menos competitivos. Sí, de eso quería hablar, ¿no? De la competitividad también que tiene cada uno de los países, cuáles son los aspectos más, los principales, las principales variables que empujan esa competitividad. Bueno, una de las cosas más importantes siempre es ofrecer un buen producto de una gran calidad a un precio, obviamente, que sea competitivo, y entre más bajo sea o más óptimo sea el precio, con base a todo lo que es la oferta del producto per se, obviamente va a ser mucho más apetitoso comprarlo. ¿Eso qué significa, Gustavo? Que cuando una economía, todas las variables que impulsan la producción de ese bien, digamos agrícola o bien de producto terminado o semi terminado, hacen que el producto cuando salga tenga un precio que signifique mucho más atractivo que otro o que el país no sea tan caro. Por dar un ejemplo, hay países que mantienen su moneda local, los quetzales, las lempiras, el colón costarricense, las córdobas, digamos, en la región, y Panamá y El Salvador mantienen una dualidad con sus monedas locales y se utiliza como moneda de circulación nacional el dólar estadounidense. Entonces, ahí hay una gran diferencia y hay una ventaja que pueden tener los países que manejan sus propias monedas con los países que no tienen esa moneda. ¿Por qué? Porque ellos pueden optar por la devaluación, la devaluación significa que la moneda del dólar va a ser un poquito más cara, pero desde el punto de vista de exportaciones se abarata el costo. Entonces, al abaratarse ese costo, el producto puede ser mucho más atractivo a la hora de colocarlo. ¿Actualmente quién es más competitivo en relación a eso? ¿El precio de la moneda o la política monetaria que tiene con relación a las exportaciones? Bueno, hoy en día sabemos muy bien de que Nicaragua es el país, digamos, más barato. De hecho, uno puede obtener grandes beneficios con menos dólares y sabemos que Costa Rica es uno de los países más caros. Eso, digamos, es algo que ya lo hemos conversado anteriormente. Pero eso no quiere decir que sus productos no tengan toda una estructura detrás de ellos para la producción, la obtención de la materia prima y, por supuesto, la producción como tal y que cuando vayan a ser colocados tengan un precio interesante. Claro, cuando uno modifica estos tipos de cambios hay que tener mucho ojo en algo. Hay países como Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, que ellos pueden darse la tarea, igual México y Colombia, ellos se pueden dar la tarea de devaluar sus monedas. Pero cuando el ciudadano común va al supermercado, se da cuenta que hay producción local que ellos pueden consumir a moneda local, no hay ningún problema. Cuando venimos a Centroamérica, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque Centroamérica tiene una gran cantidad de productos en su vida cotidiana que son importados. Incluso son importados dentro de la región de Centroamérica. Para un ejemplo, es típico ver una pasta de dientes hecha en Guatemala cuando la consumas en Costa Rica o en Nicaragua. Entonces, aunque sea de la región, es importada. Entonces, cuando existe una manipulación del tipo de cambio, ya sea en Colones, Córdobas o Lempiras, Quetzales, hay que también entender que puede haber una complicación a la hora de las importaciones. Fíjense que dicen los exportadores en Costa Rica, a semanas ya de la segunda vuelta presidencial, están pidiendo eso, más flexibilización monetaria al gobierno. Claro, porque los exportadores son los que se van a ver beneficiados porque su producto va a ser mucho más barato que a lo que tienen ahora. Cuando tú agarras y modificas, en el caso de Costa Rica, como se está preguntando, el Colón costarricense, que ahora hoy estaba como en 570, 580, y sube a 600, 650, se abarata el costo del producto y debería de colocarse más rápido, porque tampoco es que una cosa influya directamente en la otra. Flexibilidad cambiaria. Flexibilidad cambiaria, entonces había una pequeña devaluación. Vuelvo y repito, no todo es el punto de la teoría monetaria, eso ayuda, pero también es toda la estructura. ¿Por qué? Porque si el producto, la materia prima, es importada, vas a cambiar una por la otra, o sea, se va a hacer más barato el producto final, pero tu producto intermediario o el intermedio, que es la materia prima, va a ser más caro, entonces al final te va a patear todo a no tener un precio competitivo. ¿Cuál es el reto entonces de los países de Centroamérica, de la región centroamericana, para hacer más competitivas sus exportaciones? La competitividad de las exportaciones tiene que ver con toda la cadena de valor que hay detrás de ellos, o sea, es poder optimizar la cadena de valor, poder tener producción local y que pueda consumirse la menor cantidad de dólares, para que no haya tanto problema, y a la hora de irse a las exportaciones, a irse a la colocación del precio, tener un tipo de cambio un poquitito más flexible, no tan flexible, porque si al final se barata todo el costo, podemos llegar a un shock interno, no externo, pero interno. Entonces eso es lo que tiene que hacer Centroamérica más que todo, no por un país en especial, sino los países que tienen esa flexibilidad, poderla manejar de una manera muy responsable. Y en el caso de El Salvador y Panamá, obviamente, como están atados a una moneda extranjera, poder tener también una mayor optimización a la hora de poder producir, porque ellos sí no van a poder tener ese golpe de timón o flexibilidad interna. Bueno, ese es el reto, ¿no? El reto no va a salir. Y darle también participación a la gente, a la gente que produce productos en los propios países, para facilitarles lo que sería la exportación. Claro, lo importante aquí es aprovechar el Tratado de Libre Comercio que hay en Centroamérica para que no se golpeen las materias primas internamente. Recordemos que Centroamérica es prácticamente 40, 45 millones de habitantes, es prácticamente lo que tiene Colombia. Entonces, más allá de irse separando por países, debería verse como una gran unión centroamericana. Y a eso es el camino en el que van. Ahí es donde se apunta. Así es. Nuestro compañero Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros hoy en nuestra sección de Economía. Con esta información y buenas noticias para Centroamérica, vamos a una pausa y en breve volvemos con más.